Sin embargo, no lo pudo hacer porque hay que decir que terminó justamente cayendo derrotado frente a 10.000 hinchas y de esta manera se ha quedado Guachipato eliminado y además Chile sin participantes en esta copa. Esto para mí es un golpe al corazón. Indudablemente. Allí en el estadio de Talcahuano, a los 9 minutos Saúl Palo ya iba a abrir el marcador marcando este tanto, el de Michel Bastos. La pared había sido entre Ganso y Alexander Pato, el ex jugador de Milan remata y ataja al arquero, pero el rebote le queda a Bastos que marca su primer gol en el campeonato y el 1 a 0 para Saúl Palo. Sin embargo, a los 21 Guachipato va a lograr la igualdad tras un tiro libre del uruguayo Leandro Esquerra y una serie de rebotes y allí recibe Andrés Vilches y Anota, su quinto tanto en la copa total sudamericana. Pero el partido estaba y de vuelta continuo y dos minutos después, a los 23, ya Saúl Palo será el encargado de convertir el segundo. Un golazo impresionante. Acá fue cuando me llamaste Vivi y te dije no puedo hablar del mal humor que tengo. Te pido perdón, pero mirá el gol que nos hace. El gol que nos hace. Totalmente. Un mal despeje que hubo allí en la defensa de Guachipato y bueno, va a ocurrir que Ganso marca ese golazo. Ahora Guachipato tenía que meter tres tantos más. Un perro aparece luego allí en la cancha. A los 35, una roja para Saúl Palo. Lo de Nilsson le comete falta a Francisco Arrué. Y el árbitro le muestra la segunda amarilla y la roja. Y a los 36, esta jugada polémica. No sé qué pensaste vos, Maxi, cuando la viste. ¿Hay un penal para Guachipato? Cárcel. Cárcel. Yo pienso cárcel. Antonio, no seas tan determinante. Pero mirá vos este penal. Es tremendo. Toma de la camiseta a la izquierda. No, lo mata de milagro. Viene el árbitro. El árbitro, Antonio Arias, no marca la pena máxima. Trato de ser objetivo a veces. En el segundo tiempo, una acción peligrosa para Guachipato. Tras un pase de Brian Béjar, Carlos Espinoza remata. Y el disparo termina pegando en el travesaño. Mirá la que se pierde acá Guachipato. Al que sabemos se lo complicaba por la cantidad de goles que tenía. Teníamos que meter tres más. Sí, y era difícil. Pero mirá, el centro de Brian Béjar y Ángelo Sagal va a marcar para el 2 a 2 de Guachipato. Tal vez pensar o soñar con dos tantos más no era tan difícil. Pero estaba enfrente de Sao Paulo. Un Sao Paulo que además no dejó de buscar para intentar descontar. Y de hecho, en este contraataque lo va a hacer. El pase será de bastos para que se haya el marcador. Gabriel Bosquilla. Gabriel Bosquilla, que va a convertir entonces el tercero para Sao Paulo. Pero Sao Paulo se va a medir en los cuartos de final de la totalidad sudamericana con el ganador justamente de la llave de Brasil y Emelec de Ecuador. Con Emelec ya, ¿no? Ahora vamos a ver el partido. Ahora vamos a ver el partido en que Emelec será el próximo rival. Hubiera podido ser el rival de...